La Caribeña Quisiera no sentir, quisiera ser de tierra, quisiera en el duro mi corazón Para no padecer Para no volver a llorar Por una venciación Tú no tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces el sentimiento Sí conoces el amor Cuanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas No Y no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vivas de mí Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a llorar Gracias a ti No sabes querer No sabes amar Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Corazón, duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Nunca debo hacer luz, para no llorar No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimiento Si conoces el amor Si conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas Escogé ¡Fuerte! Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti Yo te dije No te enamores No te enamores porque es jugadora Es jugadora Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Porque la caribeña ¡Sí suena! Ahora sí suena Ahora sí suena